Les contamos que el jefe del COER de Lambayeque, Melvin Rodríguez, anunció que un promedio de 1.300 personas resultaron afectadas tras estos incendios forestales registrados en Incahuasi y Cañaris. Anunció que esperan la declaratoria de emergencia de manera oficial a Lambayeque. Un promedio de 1.300 personas fueron afectadas tras registrarse los incendios forestales en los distritos altoandinos de Incahuasi y Cañaris. Son más de 1.300 personas afectadas aproximadamente y ya esta ayuda humanitaria vendría por parte del INDECI, no necesariamente ya del gobierno regional. 1.300 personas afectadas, ¿verdad? Sí, ese es el promedio aproximado. Recuerde que también tenemos una afectación agrícola importante. El jefe del COER Lambayeque, Melvin Rodríguez Minchola, indicó además que se han perdido más de 140.000 pinos y más de 10.000 plantones de eucaliptos. Más de 140.000 pinos se han perdido en Incahuasi, más de 10.000 plantones de eucaliptos en Cañaris. Entonces aquí hay una intervención bastante fuerte por parte de la Gerencia Regional de Agricultura que está proponiendo la reforestación de medio millón de plantones de pinos y también el Ministerio de Agricultura también tendría que tener una alta intervención, una uniforme intervención, pero para eso se necesita justamente la intervención del Ministerio de Agricultura y la declaratoria de emergencia. En otro momento sostuvo que esperan la publicación de forma oficial la declaratoria de emergencia, a fin de realizar trabajos articulados con los ministerios del Estado. Precisó que en este momento no se encuentra ningún foco activo por alerta de incendio, sin embargo manifestó que las autoridades vienen monitoreando constantemente.